Toda la información que usted necesita conocer para estar bien informado la tiene aquí en Telepaís Edición Central. Estos son nuestros titulares. Titulares. Buscados por el caso Cotas, la policía investiga a cuatro personas supuestamente implicadas en la denuncia de estafa grabada. Presumen que el presidente de la cooperativa se encuentra en Brasil. Menor fallada en Cotoca. Después de 16 días de búsqueda, fue encontrada en la comunidad de Tarope. La policía detuvo a un hombre de 26 años que le habría incitado a huir con él. Campaña de limpieza en el cordón ecológico. Se va a desarrollar durante toda la jornada de este jueves. Participan funcionarios municipales, vecinos y estudiantes. Tercer día de paro en el Hospital de Niños. Trabajadores de este nosocomio y autoridades de la gobernación se reunirán con el Ministerio de Trabajo. Piden el cambio de su gerente por incumplimiento de funciones. Exigen respuesta tras masacre en cárceles. Los familiares de varios de los reos muertos en los últimos días exigen a las autoridades que les entreguen los cuerpos de sus seres queridos. El capitán de la selección nacional anunció su retiro del fútbol profesional boliviano. Ronald Raldés a sus 38 años y tras más de 22 años de carrera se aleja de las canchas.